La vida en el hombre Es como una vena La vena se enciende Y luego se apaga Pero no lloren Porque se van Lloren Por los que se quedan Porque ellos Son los que van a su muerte Adiós, adiós mis amigos Hoy quiero despedir Adiós, adiós mis amigos Me voy para no volver Tomo mi rumbo Por el camino Para nunca más volver Tomo mi rumbo Por el camino Para nunca más volver Para nunca más volver Al morir yo dejo Un correspondido amor Al morir yo dejo Como mi propio corazón Tanto la que se nos adoramos Solita se quedará Junto a mis hijas Luchita malverde Luchita malverde No llores No llores No llores Corazóncito Calma ya tu dolor No sufra No sufra Corazóncito Calma ya por favor Allá en el cielo Allá en el cielo Junto al divino Por ti yo rezaré Allá en el cielo Junto al divino Por ti yo rezaré Por ti imploraré Tal vez muy pronto Me olvidarán De su memoria Me morirá Quiero que sepan Que al morir Pienso en usted De su gran amor Tal vez muy pronto Me olvidarán De su memoria Me morirá Quiero que sepan Que al morir Pienso en usted De su gran amor Mientras hay vida Hay que vivir En paz En amor Y armonía Y con alegría De siempre Para las razones De mi ser Y a Milen Y Fernanda Rivera Amor infinito Por ustedes Amo bailando Necesita con Dori Y con la esperanza De seguir luchando Por un mañana mejor Señor Ricardo García Gregorio La vida continúa Y esa segunda guitarra Que suene Petro Petro Gustavo Figueroa Con palmas Queridos Pissos ��이 Nos cielos M remotos え Los cielos Maybe Les Os cielos H beep La vida continúa O Besor